Las cosas no puedo mirar sin recordar Que antes éramos dos personas Y yo no supongo Y una de nosotras siempre te cambiaron Y me fui de ese lugar Tenía miedo de verte de estar Y cada vez que decías algo de nosotros dos No sé cómo fue Me tuve miedo de estar más a tu lado Y me fui, me fui correndo de allí Y tú no sabes dónde están yo Y yo sí sé dónde estás tú Seguiremos así toda la vida Hasta que un día me dejo volver junto a ti Seguiremos así toda la vida Hasta que un día me dejo volver junto a ti Y me fui de ese lugar Tenía miedo de verte de estar Y cada vez que decías algo de nosotros dos No sé cómo fue Me tuve miedo de estar más a tu lado Y me fui, me fui corriendo de allí Y tú no sabes dónde estoy yo Y yo sí sé dónde estás tú Seguiremos así toda la vida Hasta que un día me dejo volver junto a ti Seguiremos así toda la vida Hasta que un día me dejo volver junto a ti A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, si has cambiado una vez Y tú no sabes donde estrella, yo sí sé dónde estás tú Seguiremos así toda la vida, hasta tu vida Me dejó algún recinto a ti Seguiremos así toda la vida, hasta tu vida Me dejó algún recinto a ti Seguiremos así toda la vida, hasta tu vida Me dejó algún recinto a ti Gracias, muchas gracias